A ver, Natalie, vamos a seguir aprendiendo los colores en Nahual, ¿ok? Ahora es, a ver, ¿cómo se dice blanco en Nahual? ¿Esta? Ok, otra vez, fuerte. Ok, ¡Esta! Ok, ahora negro, ¿cómo se dice en Nahual? Klinivik. Ándale, repítelo. Klinivik. Ándale. Rojo, ¿cómo se dice en Nahual? Sosaldik. No. Ándale, otra vez, repítelo. Chichiltec. Ok, ¿verde? Sosaldik. Sosaldik. Repítelo. Sosaldik. Amarillo. Amarillo. Ah... Estek. Cóstik. Cóstik. Repítelo. Cóstik. Ok, sale, pues. Ahí vamos aprendiendo poco a poquito, Natalie, va aprendiendo poco a poquito. Si usted tiene un hijo nació en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, enséñele, enséñele a hablar nuestra lengua materna, ¿ok? Que es el Nahual, ¿ok? ¡Arre, pues! ¡Arre, pues! ¡Arre! ¡Arre, pues! ¡Arre, pues! ¡Arre, pues! ¡Arre, pues! ¡Arre, pues! Gracias.